¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Sujin Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con el juego de Bleach Resurrection Juego que, bueno, hace tiempo, en la época, básicamente, porque este juego tiene ya 4, 5 años diría yo, si no más Hice una review, ¿vale? en el canal, hice una review bastante chula, de hecho Y es un juego que a mí, en lo personal, me gusta un montón, ¿vale? Es un musou basado, pues bueno, ya lo estoy viendo, creo que no hace falta volver a decirlo, en Bleach Y es un juego exclusivo, ¿vale? Es un juego exclusivo de Playstation 3 Este título no se puede jugar en otra plataforma, ni en PC, ni en Xbox, ni nada Es exclusivo y es un juego bastante, bastante digno Sí que es cierto que, bueno, a la gente que a lo mejor no le gustan los musou Para el que no entienda lo que es un musou, pues un musou es un Dynasty Warrior, ¿vale? Eh, tu contra muchas hordas de enemigos Eh, yo como fricazo y fan del género, pues bueno, me gusta, ¿vale? Me gusta bastante Así que vamos al de caña, vamos a recordar este juego Y para el que no lo conozca, a lo mejor es un descubrimiento Pues bueno, oye, bastante, bastante chulo, ¿no? Vamos a ver, solo está... Bueno, puedes subir a los personajes, está bastante bien Podemos desbloquear cosas, tenemos misiones Es un juego que está muy chulo y que además tiene un aparatado gráfico muy decente, ¿eh? Muy, muy decente, así que let's go Vamos a vermos de historia Eh, ah, 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 agua comundo, por supuesto Venga, vamos allá Vamos a darle un ratito Venga, eh, pasamos esto La historia de Bleach creo que ya todo el mundo la conoce Mi idea sería hacer un camino hacia Jan Force Repasando algunos de los mejores juegos En los que salen personajes que saldrán, como cosa lógica, en Jan Force Y yo que sé, empezar por este Bleach Soul Resurrection y recordarlo Creo que es una muy buena forma Ahí está, fijaos que chulo que se ve Muy guay, ¿eh? Luce muy chulo Vale, aquí es una especie como de tutorial Movimiento Va super fluido, ya lo estoy viendo Y fijaos, ¿eh? Fijaos Muy, muy guay No sé, de este juego realmente no se ha hablado mucho No se ha hablado mucho Y, eh, quería darle, ahora que somos un montón en el canal A lo mejor, pues hay gente a la que le pueda interesar ¿Vale? Tenemos esto Fijaos Es muy guapo Es muy, 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 muy chulo Tenemos guardia ¿Cómo era lo de...? Ahí estamos Tenemos acometida, ¿vale? Que vienen muy, muy bien Para, eh... Pues bueno Digamos, recorrer Grandes distancias Pues rápidamente Vamos a ver Porque aquí no van a tardar en En aparecer enemigos Aquí estamos Los ataques básicos Cuadrado En el aire también se puede Y tenemos, pues bueno Un set lead De... Un set lead Vale, como si fuera música Un set move Bastante decente Ya estoy viendo que Hordas y hordas de enemigos Está realmente guay Y como ya os digo Este juego Si no me equivoco Que ahora no lo sé seguro Creo que es de 2011 O cosa así Vamos a reventar Spirit Attack Triángulo Sí Llevo Llevo un montón de rato ya Haciendo esto Pero vamos a hacer esto A ver Lo que nos acaban de explicar El Spirit Attack Que es esto Esto Vale A ver, bueno Ahora no Porque no tengo Se está recuperando la barra Ahora Esto Llevamos un rato haciéndolo Así que No me lo expliques ahora Papu Vale Pressure Box Vamos a reventar aquí Que da gusto A los huecos Eh, eh, eh No te pases Sí, primo Vale Genial Bueno Eh, opciones T, t, t Nada Nada que no sepamos Vamos a Las noches A ver Llevamos esto Esto no se No, vale No se rompe Vamos por aquí Ahí estamos Vamos a pasar De De escenario Vale Ahí estamos Es como que además Eh, tiene Lo del Dash Ya lo sé Llevo haciendo un rato Tiene Algunos Algunos niveles Son complicados, eh Hay algunos Eh Niveles Misiones Que son Son duros Tiene jefe Por supuesto Vale Estamos aquí Uh, uh Papu, papu, papu Vamos, vamos, vamos Eso ha molado Demasiado Pressure Box Hemos pillado Ahí estamos Otra Mira La que se está Liando aquí Vamos Chico, amigo Es un juegazo Vale Es un juego muy divertido A mi me gusta Al menos A mi me gusta Así que es cierto Que vale No es que De Bleach Hayan salido Yo que sé Obras maestras De juego Pero Eh Tenemos estos Por ejemplo Este Al menos Está muy bien Vale Ahí estamos ¿Puedo irme de aquí? ¿Y pasar? Sí Eh 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 Ok La guardia Ahí estamos Pero Vamos a hacer esto Mejor Ahí estamos Así mola más Eh Así mola más Claro que mola Ya está No ha dado tiempo Al cartel A salir No ha dado tiempo Tío Vale La salida Ok Estamos Muy dopados Podemos hacer esto Que quiero que lo veáis Quiero que lo veáis Gente ¿Qué? ¿Mola o no mola Los especiales? Mola un puñado Tío Mola un puñado Hay Eh Varios personajes Por supuesto Hay bastantes personajes De De Bleach Eh Diferentes Con sus propias habilidades Y todo Esto Como Como es lógico Cada uno Pues bueno Con sus historias Y demás Y que también podemos mejorar ¿Vale? Tenemos esa Zona Para mejorar Y conseguir nuevas habilidades De De cada personaje Y yo he sido tan listo De haber gastado el especial Y ahora tenemos aquí A este señor No sé si se me rellenaba ahora o algo Eh Vale Menos grande Podemos volar Perfecto Vaya patada Que me acaba de colar Espérate Espérate amigo Menos Hostias Muy buena eh Esto si hubiéramos tenido el especial Pues Tío Espabila Y chivo amigo Vamos a volar un poco Y lo matamos Lo matamos Ok Ok ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Oh oh Ignition full Vale Si Lo que Hemos Hemos gastado Voy a pillar por aquí Ahí está Vale Vale Vamos allá No 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 Vale Uno menos Vamos a por este Brutal Mira como le baja la vida tío Como le baja la vida Espérate 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 Vamos Vamos Fabila eh chivo Vale Muerto Y tú te vas a llevar El especial Todo gordo Brutal tío Muy 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 chulo Joder No recordaba lo guapo que estaba este juego Mira Un trofeo Vale Ok Vamos a pasar esto Bueno Pues ya lo estoy viendo Bleach Soul Resurrection Mola Mola mucho Vale Es un juego que mola bastante Otro trofeo Ha ganado un trofeo I'll try Vale Tiene un opening Bastante guay Vale Tiene una cinemática Obviamente anime Y tal Y está Está guay De todas maneras A día de hoy Mira Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado a Ishida A día de hoy No sé Lo difícil Vale Lo difícil Que será Conseguir el juego Porque ya tiene su tiempo Para Playstation 3 No creo que De segunda mano Cueste mucho Vale No creo que Que cueste mucho Pero bueno Normal Vale Bleach Yo vi por ejemplo Hasta el anime O sea Hasta el anime Vi el anime La última saga Vale La de Aizen y tal Sé que después hubo otra En el anime Me parece un poco Mier Y Ya está Del manga Si que es cierto Que no sé ni por donde va Ni si sigue todavía No sé absolutamente nada Yo dejé el anime Cuando acabó la saga principal De Aizen Y ya está Que flipé Vale Flipé muchísimo Flipé Vamos Bueno Bueno Ojo con Ishida Ojo con Ishida Ojo Ojo Vamos Es todo un acierto Realmente Vale Espérate quieto Estoy hablando Es todo un acierto El tema De De los Dash En este tipo de juegos Vale Hay muchos Musou Que no lo tienen Vale Que no tienen el Dash Pero Es que Yo creo que es necesario Para Como ya digo Vale Estoy Estoy en la mierda Voy a matarlos Con la espada Ah no Ya tengo Espera 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 Tranquilo Tranquilo Que ya tengo de nuevo El tema de los De esto Es todo un acierto Vale Para las distancias Grandes Y demás Es genial Mucho más cómodo Mola un puñado Tío Ishida Es que mola un puñado Vale Perfecto Guay Dame la fuerza Eh Supermodo Vale Con círculo Vale Ahí estamos Como ha molado Lo siento Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Perfecto Además es que Ishida Estaba rotísimo Tío Ficaos Estaba rotísimo Estaba vamos Super petao Vale Arrancar búho Que Te has muerto Vale Voy a Así Ahí estamos Precioso Tenemos casi el especial Ojo Que tenemos Casi Casi El especial Vale No quiero gastar más Vosotros Que se mata Súper fácil Con esto Mira 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 Que guapo Vale Ok Ven aquí Arranca el vuelo Te voy a reventar la cabeza Vale Genial Vale Aquí hay unas cosillas Ojo 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 Ishida Ojo Ishida Que ya tenemos el especial Papus Ya tenemos el especial Y ahora aquí Porque bueno Porque estamos en las noches Y tal Pero luego hay Hay niveles Vale En la ciudad Que Hay como Los escenarios Se destruyen Tienen bastante Pues bueno Obviamente no mucho Pero si que Los escenarios En Lo que es en Tokio Y tal Molan Molan mucho Ahora pues Obviamente Estamos Aquí Vale Tengo ganas de probar el especial No vamos a tardar Gente No vamos a tardar Vale La guardia Fijaos Jajaja Como mola tío Venga 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 Vamos Maravilloso Vamos a ver Vamos por aquí Pasamos de todo Y de todo Ostras Vale Que os parece Que creo que es el momento De Esto Salta 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahora Ahora Uno menos Uh Que me ha dado Ojo Que quieres disfrutar Quieres disfrutar Espérate 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 Como mola Tío Como mola Como mola Bueno Pues Gente Llevamos 15 minutitos Yo creo que está Más que bien A lo mejor Si me da la picada Ha algún directo De Bleach En plan largo Podríamos Pasarnos Incluso Yo que sé La historia En un par de directos Que lo que es la historia, historia No es realmente muy larga En StreetLab En StreetLab, se me va la cabeza En StreamCraft, vale, que por cierto En la descripción tenéis mi canal de StreamCraft Donde hacemos directo Casi todos los días Fighter, sobre todo, ayer tuvimos dos horitas De fighter, muy chulas además Así que bueno, si queréis seguirme En la descripción tenéis el enlace Muchísimas gracias por vuestro tiempo, como siempre, nos vemos En el siguiente vídeo, un abrazo